Saludos amigos de 3030, que bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía de este domingo ya 7 de mayo. Tenemos una agenda muy dinámica, muy atractiva que estoy seguro que nos va a merecer su atención a partir de este momento hasta las 10 de la noche. Tenemos una agenda muy muy activa, muy bonita, con temas que estoy seguro que van a ser de su completo interés. Esta noche nuestra agenda para ustedes es la siguiente, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ahora investigará cuentas de los funcionarios del actual gobierno. No sé si de los que vienen también, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y el Tribunal Superior de Cuentas harán el mismo trabajo. ¿Es duplicidad de funciones? ¿Cuál es la diferencia? Además, la Organización Mundial de la Salud ha puesto fin a la emergencia internacional por COVID-19. Más de mil plazas, atención a este tema, más adelante aquí en el programa, más de mil plazas, oígalo bien, apúntelo por favor, más de mil plazas disponibles en la Feria del Empleo en San Pedro Sula. ¿Cuándo será? ¿Dónde será? ¿Qué tipo de empleo? Más adelante aquí en 3030 tendrá usted los detalles. Y por supuesto, en tema de salud, esta noche aquí en el programa tendremos impactantes testimonios y también los problemas que enfrentan los pacientes con epilepsia en el país. Expertos también nos hablarán sobre ese tema, cómo debe ser el abordaje de un paciente y las complicaciones que tiene, por supuesto. Esta es nuestra agenda esta noche aquí en el programa. Nuestros invitados en el primer segmento, el licenciado Marcio Sierra. El licenciado Marcio Sierra es el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y el abogado Kenneth Madrid es el director legal de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Licenciado Marcio Sierra, abogado Kenneth Madrid, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Edgardo. Gracias por la invitación y permitirnos hacer una aclaración pública de lo que corresponde a esto y a las competencias de cada una de las instituciones que están involucradas en esto. Porque en realidad, pues como lo vamos a discutir con el abogado Kenneth Madrid, pues ahí va a quedar ya claro cuáles son los límites de las competencias de cada uno. Muy bien, muchas gracias, licenciado Sierra. Abogado Madrid. Un gusto siempre, Edgardo, estar acá en 3030 y compartiendo en esta oportunidad con el licenciado Marcio Sierra y tocando esos temas tan importantes para el país y que están ahora en la opinión pública. Muy bien, temas de transparencia, temas de lucha contra la corrupción siempre son muy importantes. Bueno, el 26 de abril anterior, la Secretaría de Prensa de Honduras informó que la presidenta Xiomara Castro aprobó en Consejo de Ministros el Decreto Ejecutivo Transparencia Financiera y Combate al Enriquecimiento Ilícito, que autoriza a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros investigar el patrimonio individual y las cuentas de los secretarios de Estado. También incluye, además, a los titulares de las instituciones autónomas, desconcentradas y descentralizadas. El decreto añade que cada uno de los funcionarios autorizarán la investigación de su cuenta, documento que tiene que ser presentado a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en un plazo máximo de 30 días. Sobre ese tema, la hija de la presidenta Xiomara Zelaya dijo en su cuenta de redes sociales ese mismo 26 de abril Consejo de Ministros, gobierno autoriza a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros haga público el patrimonio de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo y exhorta a los demás poderes del Estado a hacer lo mismo. Sobre ese tema, recientemente, el 3 de mayo, porque ha habido mucha controversia alrededor de ese tema, el 3 de mayo anterior, esta semana que ha concluido, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros emitió un comunicado en el que, además, reitera lo que autorizó la presidenta en Consejo de Ministros, investigar las cuentas y el patrimonio individual que afirma este comunicado que es consistente con la Ley Especial contra el Lavado de Activos, que tiene como finalidad establecer medidas y acciones atinentes al sistema de prevención, control y combate para los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Asimismo, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros tiene otro tipo de convenios o pertenece a otros organismos donde manifiesta el compromiso de brindar información pertinente para investigar y prevenir el blanqueo de capitales, el enriquecimiento ilícito y la financiación del terrorismo. Dice este comunicado que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros aclara que no pretende sustituir las funciones constitucionales y legales del Tribunal Superior de Cuentas, sino apoyar todas las iniciativas de la Presidencia de la República para promover la transparencia financiera y el combate al enriquecimiento ilícito de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Bueno, sobre este tema, dos opiniones. La del licenciado Marcio Sierra, presidente de la Comisión de Bancos y Seguros, y el abogado Kenneth Madrid, director legal de ASJ. Licenciado Marcio Sierra, ¿cuál es la finalidad, cuál es la intención de este decreto? Bueno, como bien lo establece el comunicado, porque el comunicado se saca después del PCM debido a que mucha gente le da muchas interpretaciones porque es un documento legal, nada más que es sencillo, pero realmente mucha gente lo interpreta a su manera. De hecho es, perdón, que le interrumpa, de hecho es un decreto, ¿verdad? Sí. Que solo tiene tres artículos. Es un decreto en Consejo de Ministros, es el 22-2023. Sí, el PCM 22-2023, aquí lo tengo, que fue publicado en la Gaceta. El 27 de... El 27 de abril. De abril. De abril anterior. Y es un decreto que solo tiene... Tres artículos. Tres artículos. El uno donde establece que autoriza a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros a hacer esta investigación del patrimonio individual y las cuentas, ¿verdad?, de los funcionarios, previa autorización por escrito de estos funcionarios. El artículo 2 dice que exhorta a los funcionarios de otros poderes del Estado y otros órganos constitucionales a sumarse también a este mecanismo. Y el tercer artículo que entra en vigencia una vez publicado en la Gaceta. Así es. Entonces, nosotros después de eso procedimos a hacer un comunicado porque ahí ya estaban algunos grupos, personas, instituciones y todo diciendo que nosotros estamos entrando en un espacio que no le corresponde a la Comisión Nacional de Bancos. Yo quisiera, pues, en ese momento aclarar de que sí nos corresponde porque independientemente de que exista la ley del Tribunal Superior de Cuentas donde dice que el Tribunal Superior de Cuentas tiene que recibir la declaración jurada de todos los funcionarios. Ellos vienen y la reciben la declaración jurada, la tramitan y la guardan, pero de ahí no la investigan hasta que hay un proceso que lo amerita y ellos lo solicitan. La Presidenta de la República, con el propósito de que exista una transparencia en todos nosotros como funcionarios, lo que pretende es lo siguiente, que se determine cómo nosotros entramos con nuestros niveles de posesiones, tanto activos circulantes que es dinero, más bienes que son los activos fijos, cómo estamos en el momento en que entramos al gobierno y cómo vamos a salir. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que la Comisión Nacional de Bancos hace, ella le da la autorización. El artículo 1 de la Comisión Nacional de Bancos autoriza y dice que la Presidenta puede solicitar cualquier tipo de investigación por medio de un decreto en Consejo de Ministros a la Comisión Nacional de Bancos. Ese es en el artículo 1, párrafo 3. Ahí está claramente establecido. Entonces, ella viene y dicta esa orden, pero ¿qué pasa? Que dice con previa autorización personal y entregada al presidente de la Comisión de Bancos y Seguros. ¿Por qué? Porque esa autorización es personal, es entregada y para que no digan que se está violando el secreto bancario, porque la persona autoriza. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, como Comisión Nacional de Bancos y Seguros, solo podemos darle esa información al Ministerio Público o al Poder Judicial cuando ellos lo requieren. Y nosotros hacemos la investigación de cada una de las, la investigación financiera o patrimonial. Perdón, ¿ustedes harían, la Comisión haría la investigación, es decir, por propia iniciativa cumpliendo esta instrucción de la Presidenta o lo harían solo a solicitud de que el Poder Judicial o el Ministerio Público la haga? Una cosa es el trabajo permanente que tiene la Comisión Nacional de Bancos por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, que esa unidad aparece en la Ley de Lavado de Activos y también aparece en el Código Penal. El Código Penal establece qué es lo que hay y cuáles son los delitos. Tipifica los delitos de lavado de activos y los delitos de financiamiento al terrorismo. Y dentro de eso está el enriquecimiento ilícito como un delito precedente de lo que es el lavado de activos. Entonces, todo eso tiene relación. La Unidad de Inteligencia Financiera es una unidad que hace las investigaciones que solicita el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero con este decreto de la Presidenta nos ordena a que hagamos la investigación patrimonial de los funcionarios públicos que nos autoricen y le hace extensiva la invitación a los demás poderes del Estado. Precisamente ya recibimos una autorización de Fabricio Sandoval, un diputado de Libre, que lo investiguen a él. Ya se está encendiendo a ver cuántos diputados van a que quieran que les hagan la investigación para poner a disposición con cuánto entran y con cuánto salen o cómo van los movimientos de sus cuentas en el transcurso del gobierno. Eso es transparencia, Edgardo. Eso es lo que nosotros queremos demostrar. Yo, que no tengo nada que esconder, yo pongo a disposición todo lo mío. Con lo que entré, facilito de ver. ¿Qué pasa? Que en el Tribunal Superior de Cuentas la declaración la hace uno. Es jurada, obviamente. Entonces yo pongo las cuentas que tengo, yo pongo las casas que tengo, pongo los carros que tengo. Todo, todo, todo. Y se presenta y se entrega al Tribunal Superior de Cuentas. Pero eso va y se archiva. Ahí no pasa nada más. En caso de que a usted lo investiguen por enriquecimiento ilícito, ellos vienen y van a hacer la investigación. Pero generalmente esa investigación se la solicitan a la Comisión Nacional de Bancos. Porque el único que tiene el equipo y la estructura y el software y todo para hacer investigación y poder entrar a ver las cuentas bancarias y todo, es la Comisión Nacional de Bancos. El abogado Mario. Sí. Miren, efecto, Edgardo y el licenciado. Mire, hay temas fundamentales en esto. Estamos de acuerdo y alabamos estas buenas intenciones de la presidenta Castro. Y creo que todo mecanismo en el país que venga a generar transparencia es bienvenido. Y que sea combate a la corrupción. No hay problema. Ahora, nosotros lo que veíamos en este tema es lo siguiente. Precisamente lo que menciona el presidente de la Comisión de Bancos y Seguro son las acciones que no deberían de suceder. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Cuentas tiene la función de probidad administrativa, que es la presentación de todas las declaraciones juradas de todos los funcionarios que ingresan al servicio de la administración pública. Pero esa función de probidad significa dar seguimiento a esas declaraciones juradas para efecto de verificar si el funcionario público en el transcurso del devenir de su actuar como funcionario se enriquece ilícitamente, si tiene más patrimonio del declarado y si ese patrimonio va acorde con sus ingresos. Exactamente. Y por eso en la ley del lavado de activos se hace ver ese tema que mencionaba el presidente de la Comisión de Banca, que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la obligatoriedad de ver cualquier reporte de operación sospechosa y cuando hay signos de que alguien tiene movimientos atípicos, notificarlo al Ministerio Público. Incluso puede tener una estrecha relación con el Tribunal Superior de Cuentas porque hay unos preceptos que lo autorizan para poder trabajar este tema y realizar esa investigación. Ahora bien, lo que nosotros hemos manifestado es lo siguiente. Al crear mecanismos alternos, no hemos dicho que suplanta las facultades del Tribunal Superior de Cuentas, pero al crear mecanismos alternos, nosotros estamos en la fiel convicción de que se debilita la institucionalidad porque el Tribunal Superior de Cuentas requiere que tenga un fortalecimiento fuerte, requiere que la función de probidad sea fortalecida, que efectivamente la función de preintervención vuelva al Tribunal Superior de Cuentas. ¿Esto para usted debilita la institucionalidad, debilita el Tribunal Superior de Cuentas? Para nosotros sí, por supuesto, porque ellos tienen delegada esa facultad constitucional. Como bien lo dice el licenciado Marcio, es un mecanismo alterno, perfecto, pero debilita la institucionalidad. ¿Por qué decimos eso? Porque la Constitución establece que quien tiene la determinación del enriquecimiento ilícito de un funcionario público es el Tribunal Superior de Cuentas, por ley. El Ministerio Público no puede iniciar una investigación fuerte y la presentación de un requerimiento fiscal si no tiene un informe de responsabilidad penal por parte del Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, en este caso, lo que vemos nosotros es que, bien, la Comisión de Banco y Seguro tiene toda la información referente al patrimonio financiero de todas las personas y de los funcionarios públicos, obviamente. Entonces, cada uno de ellos que está autorizando, porque tiene que ser así por el secreto bancario, recuerde que el secreto bancario solo se puede romper por autorización judicial o por que usted pida que quiere ver cómo están sus movimientos o en caso de que hayan muertos los herederos, los causantes de esta persona. Pero, lejos de eso, nosotros consideramos que está bien el mecanismo que crea el Ejecutivo, pero estamos debilitando la institucionalidad del país porque nosotros quisiésemos ver que al mismo tiempo que la Comisión de Banco esté haciendo esto con los funcionarios del actual, no solo del actual gobierno, debería ser que se acase debe investigar a todo el que ha sido funcionario público para verificar si sus bienes coinciden con lo que devengó como funcionario público. Ahora, para contestar la pregunta que tenemos en la agenda, ¿la Comisión Nacional de Banco y Seguros y el Tribunal Superior de Cuentas harán el mismo trabajo? ¿Estarán haciendo el mismo trabajo? Entonces, lo que pasa es que, como lo menciona el licenciado Marcio, ¿es duplicidad de funciones? Hay duplicidad, claro, porque constitucionalmente las tiene el tribunal. Constitucionalmente ellos... Momentito, licenciado Marcio Sierra, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Primera instancia, institucionalidad, entre comillas, yo creo que no existe. En nuestro país la hemos destruido completamente en el pasar de estos años y, como dice él, debemos de fortalecerla y fortalecerla. Usted le pide al Tribunal Superior de Cuentas que, por favor, le vayan a hacer una auditoría y le dicen que no tienen dinero y que, por favor, sí le pueden pagar esa auditoría. No digamos para hacer investigación financiera, que es mucho más especializada y tiene una gran cantidad de... Hay que apoyarla, hay que tratar de hacerlo. No es una doble función porque forma parte de lo que la Comisión Nacional de Banco y Seguros tiene instituido en su ley y en la ley de lavado de activos por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero, permítame, entonces, ¿eso qué pasa? Que, ¿por qué? Yo lo que quiero saber es, ¿por qué nunca, nunca se dijo que había duplicidad de funciones o que había todo esto cuando se creó lo que es la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema? El artículo 17, en la fase de pruebas de investigación para la verificación de los requisitos e inhabilidades, le dieron la potestad directamente a la Comisión Nacional de Bancos para que investigara a todos los candidatos que estaban ahí, que nosotros presentáramos el informe y se entregó. ¿A candidatos a magistrados? Sí. ¿De la actual Corte? De la actual Corte. Los que iban candidatos, sí, 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 incluyendo los que están electos. Y porque nadie dijo nada en ese momento. A nosotros nos solicitaron eso y en un periodo establecido tuvimos que entregar la investigación de todos los que estaban ahí a la Comisión para que ella tomara las decisiones con respecto al patrimonio. Mire, en ese tema no había duplicidad porque ellos aún no son funcionarios públicos. Están en un proceso de selección. Están en un proceso de selección los candidatos a magistrados. No eran funcionarios públicos, ahí habían jueces, habían del Tribunal Superior de Cuentas, habían de la Fiscalía, habían de todas las instituciones. Pero en ese caso estaban como postulantes. En ese caso estaban como postulantes de magistrados. No importa, pero hablan de duplicidad de funciones. Y le voy a contar yo mucha experiencia sobre ese tema. Tiene que autorizar a la persona. Mire, en los candidatos a jueces del circuito anticorrupción que estuvo en el proceso Lamasi, en el de jueces anti-extorsión, en el de todo este personal, en el personal de política limpia, la persona autorizaba una declaración jurada donde decía que le investigara la Comisión General de Banca y Segura. Entonces nosotros, a través de un convenio que se suscribió, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión de Banca daba toda la información a las comisiones de selecciones. Y de igual forma operó, en este caso, la Junta Nominadora para conocer, obviamente, si tenían reporte de operaciones sospechosas o movimientos atípicos. Ahí salieron muchas cosas, salieron ahí. Pero acaso, es que nosotros no decimos que hay duplicidad en la función que desempeña la Unidad de Inteligencia Financiera. Al contrario, ese es un apoyo auxiliar de la Administración de Justicia. Lo dice la ley de lavado de activos y establece claramente que ellos, cuando vean estos reportes atípicos, deben comunicarlo al Ministerio Público, deben trabajarlo con el Tribunal Superior de Cuentas. Excelente. Y eso ahí está en la ley y es la función de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora bien, mire, acá es donde quiero yo que lleguemos a este consenso. Uno cuando va a hacer su declaración jurada, que es funcionario público, de bienes uno firma. Que le autoriza al Tribunal Superior de Cuentas a que lo investigue en cada uno de los que usted ha manifestado ahí. ¿Qué pasa? Claro, una investigación completa del Tribunal Superior de Cuentas debería de ser que ellos tienen ahí la información patrimonial de bienes, de activos, de pasivos. Tienen información financiera que le da la persona. Porque miren, estos temas usted parte de la buena fe del funcionario. Porque es imposible investigar todos los expedientes de todos los funcionarios. Sería, digamos, un trabajo. Y además hay cuentas que están al nombre de él y hay cuentas que ponen al nombre de otra persona. Hay propiedades que son de él, pero están al nombre de otra persona. Bueno, hay muchos procesos judiciales. ¿Cómo? Ahí la comisión no puede saber cómo. Sí, hay muchos procesos judiciales. Si está al nombre de otra persona. No, y la comisión se activa, la Unidad de Inteligencia Financiera se activa. Cuando ve esos movimientos grandes, aunque sean de otra persona. Inmediatamente sabemos quiénes tienen movimientos. Aunque no sean. De quien sea, privados o públicos. Personas naturales o jurídicas. Si tiene un movimiento atípico, sale el reporte. Y esa comunicación. Es que esos movimientos en bancos, en cuentas, ¿verdad? En cuentas, en cuentas. Hay un monto mínimo que usted puede mover. Pero inmediatamente, si pasa esa cantidad, inmediatamente nos mandan el reporte de operación sospechosa y nosotros hacemos la... ¿Cuál es una operación sospechosa? Por ejemplo, que usted lleve a hacer un depósito en efectivo de 500 mil lempiras. Y en efectivo va y entonces le dicen, ¿y de dónde proviene? No, es que usted puede poner lo que quiera, pero lo haga investigar. O que usted deposite dos millones, le depositen dos millones en su cuenta. Y jamás ha tenido esa cantidad. Entonces el banco lo llama y le dice, mire que usted... O si hay muchos movimientos repetidos en una cuenta que nunca ha tenido. Entonces ahí hay operaciones sospechosas. Y acá en todos estos temas lo que nosotros queremos dejar claro es que esa atribución que ahora tiene la Comisión de Banca también la tiene el Tribunal Superior de Cuentas. No decimos que efectivamente hará lo mismo, pero el Tribunal Superior de Cuentas obviamente no tiene el apoyo necesario. No se le ha dado la estructura presupuestaria necesaria y por eso es que dice el licenciado que cuando van y le piden una auditoría no tienen cómo ir a hacerla. Porque efectivamente no tienen los recursos, no tienen el personal. Entonces nosotros deseamos que esto fuese una propuesta de la Presidenta Castro, un mecanismo de integridad permanente que se evalúe en las instituciones, pero que quede un mecanismo de íntegro permanente de darle seguimiento a los funcionarios públicos. Por cierto, el Tribunal Superior de Cuentas le hace falta un magistrado. Le hace falta un magistrado. Porque uno de los magistrados se fue a la Corte Suprema de Justicia. Y desde que fue electo magistrado estás abacante en el Tribunal Superior de Cuentas. El magistrado que resta es del Partido de Libertad y Refundación. Entonces el Congreso debe nombrar al sustituto. El Congreso debe nombrar al sustituto. ¿Qué pasa en este tiempo que no está el sustituto, que no están los tres? Mira, hay varias vacantes. Ah, bueno. No, no pueden tomar decisiones. No, no pueden tomar decisiones. Ahí hay ingobernabilidad. Porque no hay toma de decisiones ni en lo administrativo. O sea, desde que se eligió la nueva corte donde está ahora como magistrado, alguien que estuvo de magistrado en el Tribunal Superior de Cuentas, ahí entonces en el Tribunal Superior de Cuentas no se puede tomar ninguna decisión. Tienen un problema administrativo. Estamos hablando de febrero, marzo, abril, mayo ya. Sí, y el problema más complicado es el de los pliegos de responsabilidad administrativos, civiles y penales porque pueden prescribir. Y entonces hay prácticamente alguien que tenía un pliego de responsabilidad. Si pasa el tiempo que la ley le dio para que pueda hacer su impugnación, etcétera, y no se pronuncia el tribunal, entonces puede prescribir. Decía Omar Sosierra, es importante que se elija ese sustituto. Sí, porque hay un vacío desde el punto de vista de que la ausencia es permanente. El reglamento de ellos habla de que cuando hay dos y uno anda de viaje o algo o es temporal, lo puede sustituir alguien que ya lo designa el reglamento. Entonces siempre tienen tres para los tres votos. Pero ahorita que es permanente, no se puede, porque ya se sabe que es la ausencia permanente, entonces hay que nombrarlo. Mire, yo escuché a un funcionario. ¿El problema de eso es que no se nombre? No, no sé, no sé eso. Es una decisión que tiene que ver. No, no, me refiero al problema para las actuaciones del Tribunal Superior de Cuenta. No, no es un problema, claro. No se puede tomar decisiones de nada. No, porque debe de ser por mayoría o por unánime. Unánime. Es un órgano colegiado. Sí, son tres. O sea, que ahí no se ha tomado ninguna decisión de nada. No, solo administrativas. Está operando administrativamente porque obviamente están ejecutando el presupuesto que está designado, pero cualquier otra decisión no puede tomarse. Ahora, mire, yo comprendo, porque escuché declaraciones de un funcionario del actual gobierno diciendo que para qué lo iban a nombrar. No tenía sentido que esa institución había estado al cargo de otro gobierno, pero precisamente nosotros esperamos el cambio, ¿verdad? Esperamos que obviamente se fortalezca y se hagan los cambios que se tengan que hacer. Porque, mire, la institucionalidad está permanente. Las personas son las que son pasajeras. Ahí los funcionarios, ¿a qué hace referencia este decreto, licenciado Sierra? ¿Son? ¿Quiénes son? Son ministros, viceministros, directores, presidentes de instituciones descentralizadas, desconcentradas, comisionados y todos los que tienen alto rango y que manejan fondos públicos. Me llamó la atención este tuit de la Pichu Zelaya que dice Gobierno autoriza a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros haga público el patrimonio de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo. O sea, ¿eso usted lo va a hacer público? No, ni me lo permite la ley ni nada. Yo voy a entregar el informe a la presidenta de la República y nada más por autorización de cada uno. Entonces, ella ve y puede tomar las decisiones que sea. O en caso de que hay un tema de alto impacto, tornarlo al Ministerio Público. O sea, que usted no es que va a hacer pública esa información. No es como dice aquí, que el gobierno autoriza a la Comisión. No, eso puede haber sido alguna mala interpretación. Sí, haga público el patrimonio de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo. No, es que no puede licenciado. No, no, no. Y de todas maneras, ¿cómo va a exponer a todos? Usted tiene que una casa, un carro y todo, y es público. No, ya lo van a ir a esperar a la esquina. Sí, sí, sí. Y exhorta a los demás poderes del Estado a hacer lo mismo. Es decir, porque dice usted que es un diputado que ya llegó ahí. Ya llegó. Pero no está dentro del decreto. Fue por voluntad. No. Fue por iniciativa. No, el decreto sí, porque dice, exhorta a los demás funcionarios. Él voluntariamente fue a presentar. Pero no está obligado, quiero decir, como los otros. No, nosotros estamos obligados y los demás pueden ir por iniciativa. Por iniciativa, sí, por voluntad. Vamos a ver quiénes quieren. Quiénes van y quiénes no. Muy bien. Y de qué partido, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿en qué consistirá la investigación del licenciado Sierra? Bueno, ahí hay dos partes. Una es la patrimonial, que nosotros realmente también la hacemos. Estamos conectados con el Instituto de la Propiedad. Y ellos nos dan acceso a la base de datos y todo. Y se hace la investigación de los bienes, ya sea… Y también el de placas, porque le pertenece al Instituto de la Propiedad. Vehículos y propiedades como casas, terrenos, etcétera. Y luego esa es una parte. Y la otra parte son cuentas bancarias, que incluyen cuentas, tarjetas de crédito, tarjetas de crédito, ¿cómo se llama?, depósitos a plazo, CDs que le dicen certificados de depósito y cualquier otro tipo financiero. Y no solo es eso, se miran los movimientos, depósitos y todo, ¿en qué momento? O sea, lo que se quiere determinar ahí es la relación que existe entre los ingresos que yo recibo y los que acumulo. O sea, que tiene que ver… O sea, esta va a ser una investigación que usted, por ejemplo, llega a un funcionario de los que ya han llegado a su vecina, le autoriza y usted comienza a hacer la investigación. Más o menos, ¿cuánto tiempo se toma? Bueno… ¿En una? ¿En una investigación de estas, más o menos? Podría ser cinco, diez días, pero como hay… Ah, rápido. Hay mucha gente… Sí, sí, porque hay un software… Digamos que 15 días usted tiene ya la investigación de fulano de tal, o de fulana de tal, ya la tiene usted ahí. Sí, la junta nominadora solo daba diez días y se entregaron todos en los diez días. Usted llega y con esa información, el producto de esa investigación, usted llega y se le entrega a la presidenta. Sí, pero la presidenta, ¿qué hace? Lo recibe, mira, a ver, y lo pone. ¿Por qué? Porque está viendo cómo comenzó. No, yo comencé con cien y después se va a ir viendo. ¿Pero usted va a ir haciendo esa investigación cada cierto tiempo? Puede ser cada año para ver cómo… Bueno, un ejemplo, si usted gana cien mil empires en un año y usted esos cien mil empires en el año gasta cincuenta en casa, comida y todo, y luego de esos cincuenta los demás lo tiene que pagar en préstamos y lo otro en ahorros. ¿Cuántos son los ahorros que debería de tener? Es fácil. Es como una identificación de una renta. Le hace un estado de resultado a usted donde dice ingresos menos gastos igual al superávit o déficit. Porque si pide préstamos… Mire, la función, cuando usted establece cuál es la diferencia entre ambas facultades que ahora se han delegado a la Comisión de Banca… Entre la Comisión Nacional de Banco y Seguros y el Tribunal Superior de Cuentas… Se va a hacer lo mismo. El detalle es que ahora la Comisión de Banca tiene el apoyo de la Presidencia de la República para hacer esa función. El Tribunal Superior de Cuentas la tiene delegada por ley y le tenía que pedir a la Unidad de Inteligencia Financiera, le tiene que pedir toda esa información para efecto de que se la puede enviar. Y ellos, el Tribunal Superior de Cuentas, también tiene acceso al Instituto de la Propiedad, al Sistema Vehicular, al Sistema de Propiedades, al Registro Mercantil, porque también es importante verificar si el funcionario público no ha adquirido sociedades mercantiles durante el periodo de su gestión, etc. Entonces, lo que vemos es que no hay diferencia en ambas situaciones. Lo que pasa es que nosotros, con mucho respeto, nosotros alabamos ese criterio de la Presidenta de investigar a los funcionarios excelentes. Pero también nosotros decimos, el Tribunal Superior de Cuentas debería estar investigando a los actuales funcionarios, a los que fueron funcionarios también en el pasado, porque debe de ser parejo la investigación. A todo el mundo que fue funcionario debe de comprobar y tener la certeza de que no se enriqueció ilícitamente. ¿Y quién lo hizo? Entregar un pliego de responsabilidad al Ministerio Público para que se le inicie una acción penal a esta persona. Pero que se parta, hablando del fortalecimiento de la institucionalidad del Tribunal Superior de Cuentas, perdón, que se parta con el nombramiento del nuevo magistrado. Claro, mire, entonces debe de nombrarse el magistrado que resta en el Tribunal Superior de Cuentas. Recordemos que Libre ha sido parte del Tribunal Superior de Cuentas desde hace muchos años atrás, desde el gobierno anterior que ya estaba nombrado, ya se había dividido políticamente el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, yo creo que se debe nombrar a este magistrado. Y mire, y acá hay que ser muy puntuales en esto. Por ejemplo, ahora el gobierno se deshizo de la concesionaria de ISA y creó otra entidad. Bueno, evalúen al Tribunal de Cuentas. Si le están dando o no las potestades para que investigue, si tiene el apoyo, si no, hay que crear un mecanismo de integridad público muy bueno que venga a llevar a cabo todas estas acciones, que esté constantemente verificando los patrimonios de los funcionarios y que efectivamente pueda generar un mecanismo permanente, efectivo y que venga a fortalecer la institucionalidad. Porque en este momento la institucionalidad queda deteriorada, el tribunal pues está por allá olvidado y la Comisión de Banca, claro, con muy buen tino, ellos están trabajando viendo este tema, pero estamos debilitando la institucionalidad del país y acá tenemos que pensar, no ahora, sino cómo queremos ver el sistema de integridad de los funcionarios en los próximos 5, 10, 15 años en el cual haya transparencia y que no haya corrupción en el país. Entonces, nosotros quisiéramos ver que se haga la investigación incluso desde el gobierno del 2006, que nos hagan a todos nosotros, a ver qué es lo que tenemos. Usted sabe, somos vecinos, mírenme los carros que tengo, desde cuándo, ahí están los mismos carros. La casa, desde antes que la subía, ahí la tengo, ahí está. Yo no tengo nada que esconder, por ejemplo. Entonces, que nos investiguen a todos desde allá. ¿Por qué? Porque aparecieron una cantidad de millonarios en estos últimos dos, tres gobiernos, que usted dice, fíjese que hay tipos que tienen cinco apartamentos en todas esas torres y tenían un puesto, un puesto de administradorcito o una cosa así. Eso es lo que quisiéramos ver, que se fortalezca el Tribunal Superior de Cuentas para que haga todas esas auditorías y todas esas revisiones a todos, porque es muy fácil, es tan fácil como hacer una renta presuntiva. ¿Cuánto gano, cuánto gasto y cuánto sobra? ¿Tenés capacidad para comprar en Torrescai y en el otro y en todo eso tener tres departamentos para que te estén dando la renta? Y hay un montón de gente que así los tiene. Ahí coincidimos, miren, ahí coincidimos. Hay que fortalecerlo. Pero, si no se pierde cuenta, tiene dos meses, 20 días sin un magistrado. Claro, entonces hay que fortalecerlo. Creo que eso es lo que nosotros, de buena manera, decimos. Es un llamado para fortalecer la institucionalidad y tratar de mejorar y crear mecanismos permanentes de que nos vengan a determinar. Mire, y en eso también coincidimos. El que nada debe, nada teme. Y acá en el país, los que hemos sido funcionarios públicos, estamos al servicio de que nos pueden investigar en cualquier momento. Porque así debe de ser. Todo en el país, todas las personas que deben de dar. Y los no funcionarios, todos. Todos, todo el mundo. Mire, aquí en el país el gran problema es la impunidad. Y todas las personas que han andado fuera de la ley tienen que ser investigadas y obviamente tener su responsabilidad acá en el país. Aguado Quienes Madrid, director legal de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Un gusto siempre, Ricardo. Y el inicio de Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Banco y Seguros. Un gran profesional. Muchas gracias. Que conozco personalmente y un excelente profesional. Gracias, inicio. Y yo le agradezco la oportunidad porque hemos tenido el espacio para que la gente entienda esto. Que es, hay algo que dicen derecho. Yo no soy abogado, pero sí que entre más se da, ¿cómo es? Entre más se da, en lo que abunda no daña. Lo que abunda no daña. En derecho lo que abunda no daña. Si nosotros tenemos eso y aparte tenemos los recursos en la Comisión Nacional de Banco para poder ayudar, aunque sea, a tener esta parte identificados a nuestros funcionarios y que vean de que nosotros queremos trabajar con las manos limpias y que nos puedan ver cómo entramos o cómo salimos. Y al que encuentren con enriquecimiento ilícito, que le pongan la pena que le corresponde. Así de sencillo. Muy bien. Pero fortaleciendo la institucionalidad, ¿verdad? De acuerdo. De acuerdo. Al mismo tiempo, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial en el programa. Bueno, cuando regresemos seguimos con nuestra agenda y nuestra agenda de esta noche, ¿qué contiene? Bueno, la OMS pone fin a la emergencia por COVID-19. Tendremos un pequeño segmento sobre eso, pero atención, en el norte del país, más de mil plazas disponibles en una feria de empleo en San Pedro Sula. Y no se pierda también, en tan solo unos minutos, grandes testimonios sobre los problemas que enfrentan los pacientes con epilepsia en el país. ¿Usted tiene este problema? ¿Tiene esta enfermedad? ¿Tiene pacientes, perdón, familiares o amigos? Tendremos a la doctora Reina Durón aquí, que es una experta sobre ese tema, contestando sus preguntas. Ya volvemos. Bueno, ¿quién nos diría, verdad? Después de que han pasado ya más de tres años, en marzo de 2020, llegó a Honduras el COVID-19. Y cuánto luto, cuántas consecuencias, cuántos pacientes, cuánto dolor, ¿verdad? Estos tres años, en marzo de 2020, 21, 22 y todavía 23, con esta situación aquí en el país, bueno, y en el mundo. Aquí en Honduras, oficialmente unos 11 mil 500 fallecidos, pero evidentemente usted sabe el subregistro que hay sobre esto. Fácilmente me decía el doctor Bidea que pueden ser unos 20 mil hondureños que murieron por COVID-19 en estos tres años. Tremendo, ¿verdad? Unos 20 millones de personas en el mundo. Pero, ¿quién diría que íbamos a llegar a este día que la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la COVID-19 como emergencia internacional de salud? La Organización Mundial de la Salud anunció este viernes, es decir, hace dos días, que ponía fin a la emergencia que declaró por COVID-19 hace más de tres años. Un hito en el proceso de este fin de una pandemia que ha dejado al menos 20 millones de personas fallecidas en todo el mundo y ha trastornado la vida cotidiana de formas tan inimaginables. Así que, después de lo que hemos sufrido en el mundo, y aquí en Honduras evidentemente no es la excepción, se ha declarado el fin del COVID-19 como emergencia internacional de salud. En el laboratorio de diagnóstico clínico del Seguro Social en la capital. En el laboratorio de diagnóstico clínico del Seguro Social en la capital. en el laboratorio de diagnóstico clínico del Seguro Social en la capital. En el laboratorio de diagnóstico clínico del Seguro Social en el boxing de lo Sánchez Edgardo, felicitarlo por lo que está haciendo por todos nosotros. Bendición y gracias, todo lo que nos pasa tiene una razón. Hacho, gracias, bendición y gracias. Muchas gracias, mil gracias. Muchas gracias a usted, señor, por su palabra. Muchas gracias. Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre, ¡Feliz Navidad! El Cardo no ha estado publicando, voy para Ojojona, en ningún momento, ni el doctor Videa. Hacen la labor social y esa la agradezco enormemente y que la agradezca el pueblo. Agradecemos por las partes involucradas que hicieron hoy mismo a través del licenciado Edgardo Melgar. La vacunación debería de ser 24-7. Muchas gracias, Edgardo Melgar. No puedo expresar lo que puedo decir para usted. Es un periodista que no se doblega ante nadie. Edgardo Melgar y todo su equipo. Definitivamente de felicitarles. Por acompañar a todo su equipo ahí, por liderar ese equipo, por inspirar a su equipo, así como lo hace la doctora Suya Pasosa. Gracias, doctor. No se canse. Siempre deje una huella en Honduras, en cada rincón, para que los hondureños nos sentamos felices y contentos y hagamos cero COVID-19 en Honduras. Gracias, adiós, Fernando Barroso. Gracias a mi padre. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Un honor estar en su programa y ser parte de lo que ahora es lo que se denomina el final de la pandemia, burocráticamente hablando, aunque sabemos que no ha terminado desde el punto de vista clínico. Y estar enfrente de alguien que le puso el pecho al COVID durante más de tres años, porque comenzó en marzo y estamos ahorita en mayo, así que tres años y dos meses. Le felicito. No, felicidades a usted, doctor, y a todo su equipo. Honduras debe estar no solo orgullosa, sino que agradecida con usted y con todo su equipo que salvó tantas y tantas vidas, doctor. Y como bien usted lo dice, o sea, la pandemia, o sea, ya no es una emergencia internacional, pero el COVID continúa. De hecho, le muestro aquí que hoy, en el boletín informativo del COVID-19, que todos los días lo recibimos, de la Secretaría de Salud, doctor, hoy reporta, por ejemplo, una persona fallecida y siete hospitalizados. Si lo mostramos, por favor, siete pacientes hospitalizados, seis estables, uno crítico y uno fallecido. Y falleció en San Francisco, en el hospital San Francisco. Esto es en Olancho. Mira, aquí está. O sea, hay siete hospitalizados y una persona que falleció. Burocráticamente, la pandemia ha concluido. Yo no dije clínicamente. Y eso es el mejor ejemplo. O sea, esto, como todas las pandemias, como el ejemplo de la influenza de 1918, siguió. El COVID va a seguir con picos, va a seguir con valles bajos. Pero se supone que nos hemos entrenado tres años para saberlo tratar. Así que, pero no hay duda que ha bajado. Y no hay duda que, ¿cómo es que se llama? Que hemos, el mundo ha mejorado en cómo manejar esta enfermedad. Así que, rectifico. Burocráticamente ya terminó. Pero no clínicamente. Doctor, las crisis y circunstancias como estas tan difíciles sacan lo mejor y lo peor de cada quien, ¿verdad? ¿Qué diría usted que es, que fue lo que es, o fue, no sé, lo mejor y lo peor? Lo mejor fue haber servido a mi país. Lo mejor fue haber demostrado en varios lugares, pero sobre todo en lugares como La Paz, haber reducido la mortalidad a cero, sin tener nada nuevo, ni rayos X. Lo mejor, haberlo conocido a usted. Está entre los top tres. Haber conocido a su staff. Haber estado frente a Honduras diciéndole qué hacer. Haber estado representando a Honduras mundialmente. Haber estado representando a Texas ENEM, a la Universidad Nacional de Honduras. Todo ha sido, eso, un honor. Y lo seguiré haciendo por el resto de mi vida. Es una medalla que voy a llevar imaginaria, colgada en el pecho, pero no ocupo medallas de verdad. Con solo el hecho de estar aquí y siendo partícipe de esto, es una medalla imaginaria que la voy a llevar hasta el día, el último día de mi vida. ¿Y lo peor? Lo peor, eh... Digo, para qué mencionarlo, pero... Este... Hubieron muchas críticas los cuales, así es la medicina, de pesos y contrapesos. Pues sí. Pero los críticos nunca pusieron el contrapeso, solo la crítica. Entonces, al día de hoy, ¿verdad? Llevamos exactamente tres años y dos meses y yo no he oído de críticas de posiciones, de otros tratamientos, de otros manejos o evidencia, ¿verdad? Sí. Que hayan probado que nuestra posición fue la errónea tres meses antes de que se comenzara a usar la dexametasona. Un año después de que el toxiluzomab, cuando era criticado, después pedían, así eran huelgas porque no había. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso lo considero malo. Pero, pero bueno, ahí cada quien tiene su conciencia limpia, ¿verdad? Claro, claro. O no limpia. Claro. Con un descenso de los casos de más de un 90% a nivel mundial en el último mes y el comportamiento que ha tenido el virus en este año 2023 era esperado, como dentro de los noticieros hoy mismo lo hemos venido estableciendo, que la pandemia estaba muy cerca de darse por concluida en función de los fenómenos que venían ocurriendo. Hoy nos sentimos satisfechos por la labor que hemos cumplido de la mano de los noticieros hoy mismo. Hemos sido, considero yo, una pieza fundamental en nuestro país en el combate del COVID-19 en nuestra región. Las propuestas hechas durante más de tres años han sido soluciones que han sido efectivas, que lograron disminuir significativamente la mortalidad en el país. Hoy, este logro es parte también nuestro con la declaración de la no emergencia por COVID-19. Felicidades a los noticieros hoy mismo por ese gran trabajo que han realizado durante tres años e invitar a la población que continúe cuidándose porque la emergencia ha concluido, mas no así el virus de COVID-19 que continuará circulando en el país. El virus ha quedado para vivir entre nosotros. Hay que reconocer el país ha pasado por tiempos difíciles en el área de la salud donde nos ha tocado aprender a todos independientemente del área donde hayamos trabajado en los diferentes hospitales, establecimientos de salud. El país tuvo que idear estrategias para poder enfrentar esta enfermedad completamente desconocida para el área médica. El apoyo que hoy mismo dio fue muy grande como medio de comunicación transmitiendo, informando a la población y de esta manera también educando al pueblo hondureño. personalmente quiero agradecer toda esa cobertura que le dieron y ese proceso de educación a la población a lo largo de estos tres años de pandemia que precisamente hoy la OMS se da oficialmente como finalizada para nosotros es un alivio saber de que eso ya es parte de la historia quedamos dentro de la historia y hoy mismo pues no va a ser la excepción en toda la cobertura que le dio a lo largo de todos estos tres años de pandemia y agradecer agradecer a los noticieros por esa cobertura por el apoyo que le dieron al gremio médico al gremio de salud porque sin ustedes no hubiese sido posible que la población se enterara de los manejos de los procesos de los lugares donde había atención de los lugares de vacunación de todos los triajes donde estaban ubicados porque muchas veces las autoridades de ese entonces hubo una muy pobre comunicación salvo aquí a grandes cadenas verdad que eran para dar números no para para orientar y para educar más que lo general y sabemos pues que desempeñaron un rol muy importante y agradecerle a los noticieros hoy mismo por esa gran labor que hicieron durante esta pandemia la acción que realizó hoy mismo no solo bastó en informar realmente educar y ayudar a la población muchas veces se hicieron obras de proyección social las grandes brigadas que se hicieron en varios lugares en Tegucigalpa se hicieron en la región sur incluso en Atlántida aquí en San Pedro Azul a Meunillo a la entrega de mascarillas que realizamos en algún momento en los cementerios se hizo también en la gran terminal y si fue una actividad muy muy grandiosa demostrando el compromiso que tiene el licenciado Melgar junto a su equipo que realmente se portó a una altura fantástica yo aquí en San Pedro Azul en todo momento agradeciendo el apoyo que hasta el día de hoy he tenido de parte del noticiero y de parte del equipo del licenciado Melgar que tremendo verdad como pasó el tiempo y gracias a Dios estamos saliendo ya finalmente aunque hay que seguirse cuidando porque igual el virus circula siempre hay que seguirse cuidando usar la mascarilla en los lugares que ya está establecido farmacias laboratorios centros de salud hospitales o por ejemplo en el transporte público porque usted no sabe si el de al lado tiene y la gente vulnerable también y sobre todo la gente vulnerable que tiene que estarse protegiendo con mayor necesidad claro por supuesto Paola Rieti directora de responsabilidad corporativa Televisentro Emisoras Unidas Eibi Aguirre gerente de comunicaciones y desarrollo empresarial del COEP la licenciada Sandra Lucio directora de relaciones institucionales de la Universidad Tecnológica de Honduras vamos a un corte comercial cuando regresemos con buenas noticias hay al menos al menos al menos mil plazas disponibles cuando donde como después del corte comercial esta es una buena noticia es una buena noticia porque hay al menos mil empleos disponibles para nuestros amales televidentes en la zona norte del país especialmente cuando es esta feria el empleo que patrocina UTH Televisentro a través de hoy mismo Radio Satélite Emisoras Unidas el Consejo Hondureño en la empresa privada cuando es quienes pueden participar que requisitos hay etc por favor licenciada Avia Aguirre si es tan amable gracias Edgardo yo realmente que me quiero tomar un minuto antes para agradecer toda la labor de Edgardo Melgar y todo el noticiero hoy mismo en ese labor protagónico que tuvieron durante toda la pandemia así que quisiera con mis compañeras acá y todos los que estamos desde sus casas por favor rendirle un aplauso por ese trabajo ese trabajo que supo hacer solidario con cariño claro con el apoyo de los noticieros y de la empresa pero sí que nos unió a todos así que felicidades los felicito y ahora con este con este este nuevo proyecto este nuevo proyecto es una buena noticia realmente que nos hemos puesto de meta los mil empleos pero queremos queremos llegar a más estamos invitando a más empresas que se sumen ya tenemos más de 40 empresas que ya están han dicho que sí a esta gran feria de empleo y los invitamos a que puedan unirse este próximo viernes en San Pedro Sula en el campus de UTH de 8 a 12 de 8 a 5 y que las empresas puedan enviar sus plazas vacantes al correo feriadeempleo arroba coep punto com muy bien es decir lo menos que se van a dar ahí son mil plazas es lo menos que se van a dar claro por eso es la invitación a otras empresas que se puedan inscribir a través de este correo para poder ofertar más plazas licenciada Paola Rietir si pues muy agradecidos también por el espacio noticieros hoy mismo que tiene su bolsa de empleo radio satélite en esta ocasión nos hemos unido con el coep con la UTH damos gracias también al banco centroamericano de integración económica y a USAID que son parte de esta gran feria y lo que buscamos nosotros sabemos que más de 2.4 millones de hondureños hondureños tienen problemas de empleo en Honduras y lo que queremos es poner nuestro granito de arena cambiar las vidas y ese día darle a por lo menos mil personas un empleo un empleo digno sabemos pues que San Pedro Sula y sus alrededores hay mucha gente que está esperando ese tipo de ferias la UTH pues nos ha puesto a disposición sus salones vamos a tener pues una gran fiesta de 8 de la mañana a 5 de la tarde pueden ir todas las personas hay todo tipo de empleos desde gerencias hasta operarios también guardias de seguridad más adelante pues vamos también ir anunciando qué empresas van a estar qué tipo de empleos pero les pedimos a todos que vayan con su hoja de vida si ustedes no la tienen vamos a tener también personal ayudándole a hacer su hoja de vida a imprimirla curso de cómo ir a una entrevista de trabajo qué es lo que uno tiene que decir cómo vestirse etcétera entonces pues los invitamos este viernes 12 de 8 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones de UTH San Pedro Sula muy bien licenciada Sandra Lucio directora de relaciones institucionales de la Universidad Tecnológica de Honduras pues sí así es este viernes 12 de mayo desde las 8 de la mañana UTH abre sus puertas en San Pedro Sula con el gran apoyo del COEP como dijo Paola el COEP también Televicentro Banco Centroamericano USAID que se nos han unido para esta labor y queremos hemos estado ya trabajando que si bien esta feria la primer feria se hizo en San Pedro se va a hacer en San Pedro Sula tenemos ya después planes para también traerlo a otros sectores muy bien a otros sectores entonces no tiene ningún costo ni para las empresas que se unan a través del COEP en la dirección de correo que dijo AB o llamando también por teléfono al COEP y también para los solicitantes eso es importante todos los que nos visiten no se cobran ninguna comisión ni nada sino que es completamente gratuito para las empresas y para las personas que nos visiten nuestros estudiantes de UTH están cordialmente invitados pero también cualquier persona que necesite un empleo muy bien viernes 12 de mayo en UTH de San Pedro Sula San Pedro Sula muy bien gran feria del empleo muchas gracias licenciada Rieti licenciada Evia Aguirre licenciada Sandra Lucio en el transcurso de la semana vamos a seguir dando más información más información y usted que es embajador de la campaña en el que acompaña el embajador en las buenas noticias y en las malas ahí tenemos que estar también si estamos en las malas tenemos que estar en las buenas también muy bien excelente queremos cambiarle la vida a esta persona así es definitivamente que sí sobre todo como licenciada licenciada Rieti 2.4 millones de hondureños con problemas de empleo actualmente en el país y creo que la mayoría son jóvenes muy bien bueno muchas gracias vamos a un corte comercial en un momento continuamos bueno epilepsia epilepsia ojo con eso es el tema de continuación el teléfono por si usted tiene alguna pregunta 94453056 si está fuera del país más 504 están con nosotros esta noche de derecha a izquierda en pantalla la doctora Reina Durón especialista en neurología subespecialista en epilepsia y neurofisiología clínica investigadora en temas de epilepsia y neurogenética doctora gracias por estar aquí gracias por esta invitación y esto es lo bueno que nos dejó el COVID aliados en salud y en este caso aliados para la causa de las personas con epilepsia gracias licenciado por continuar ese trabajo en favor de la salud de los hondureños lo apreciamos particularmente con este grupo con que compartiremos el día de hoy muchas gracias a usted doctora perdón Sheila Aplicano ¿verdad? Sheila Aplicano es técnico en urgencias médicas madre de niña con epilepsia y discapacidad gracias por estar aquí mucho gusto don Edgardo gracias por habernos invitado a su programa para poder dar testimonio ¿verdad? de lo que es una persona con epilepsia muy bien gracias Jonathan Aguilera estudiante universitario de la licenciatura en desarrollo local de la autónoma preparando su tesis ya paciente con epilepsia muchas gracias por estar aquí Jonathan igual don Edgardo gracias a usted por el espacio y vamos a contar también un poco de nuestra vida normal con epilepsia no es fácil como usted lo decía que un paciente venga aquí tenga el valor de decir yo tengo epilepsia yo tengo 10 años de trabajar con grupos de abogacía por las personas con epilepsia en Honduras y en Los Ángeles durante mis estudios en la Universidad de California y es muy difícil Edgardo usted llama a una marcha llama a un maratón por enfermedades cardiovasculares cáncer y otras y la gente va pero cuando se trata de hablar de epilepsia los pacientes no tienen la misma confianza de salir porque hay un estigma y es difícil realmente quiere valor estar aquí y admitir tengo epilepsia tengo un familiar con epilepsia gracias por venir gracias por el espacio gracias por el espacio y para que la gente también se pueda dar cuenta que se puede que se puede vivir con epilepsia y que no es ningún ninguna pared por decirlo así que va a poner obstáculos ¿usted nació con epilepsia? no fue por una caída que tuve ¿hace cuánto le diagnosticaron la epilepsia a usted? a los 15 años ¿qué edad tiene ahora? 32 hace 17 años de eso sí ¿y cómo ha sido cómo es su vida actualmente? pues normal se podría decir porque he tenido trabajos me voy a meter con mi tesis de licenciatura también con el técnico en desarrollo local y se podría decir también que esta enfermedad siempre digo lo mismo esta enfermedad no es de una sola persona sino es de de familiares que nos rodean claro pues como decía la doctora no solo no solo lo sufre uno sino que lo sufre los nuestros familiares ¿usted usted ha sido usted ha sufrido de estigma vaya como se utiliza la palabra ahora más moderna de bullying por ser paciente con epilepsia? sí claro que sí en en el trabajo que estoy si si él ha sufrido ya por mi forma la forma de hablar porque uno con la pastilla que uno toma siempre hay cosas que pueden pasar a los años entonces hay cierta palabra que no me cuesta decirla ellos se burlan y también en los trabajos en cuanto en mi currículo un poco que soy paciente epiléptico se reserva y no 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 quieren contratar entonces una de las cosas que que más sufro de de bullying por decirlo así eso y pero hay que luchar cada día con eso y es parte de la normalidad de una persona con epilepsia ¿cómo lo hace sentir eso a usted? pues llegué un momento que me hizo sentir mal pero ¿qué tan mal? bastante porque como me sentía frustrado en en un tiempo pero entendí que eso es parte de la vida que la sociedad es así que la gente es así hay buenos hay malos y que esta es la vida exactamente y que Dios nunca dijo que este era el paraíso terrenal y que tenemos que enfrentarlo exacto que era que era parte de lo normal era la sociedad como dijo usted y de frente y es por eso que que estoy hoy aquí dando mi testimonio y también esperando que los puedan oír ya que los papás o la persona que está comenzando con la enfermedad pueden entender también que va a ser difícil al principio pero hay dos personas importantes la familia el doctor y sobre todo como dijo usted el poder entender la enfermedad claro yo quiero aclarar tal vez no toda la sociedad es mala hay una parte de la sociedad que es mala o que ignora este tema y actúa de manera incorrecta pero el programa así como hoy estamos hablando de pacientes como usted de epilepsia hemos hablado con pacientes con autismo con problemas de Parkinson por ejemplo o Alzheimer y yo agradezco mucho que usted esté aquí hoy y que tenga la valentía y el coraje de venir al programa y decir yo padezco de epilepsia he tenido estos problemas pero voy a salir adelante y estoy saliendo adelante gracias a usted también por el espacio y de igual manera espero que lo que se diga hoy se haga más fuerte a las personas que sufren epilepsia y sobre todo al entorno en el que ellos viven esperemos que así sea igual vamos a un corte comercial ya volvemos perdón que no presenté a Caridad Cardona es licenciada en educación técnica para el hogar diplomado en arte terapia y actriz y productora artística gracias por estar aquí Caridad Cardona porque tiene familiares con epilepsia y apoya mucho también a la asociación de lucha contra la epilepsia de lucha contra la epilepsia muy bien muchas gracias por estar aquí usted tiene una hija con epilepsia sí ¿qué edad tiene su hija? seis años ella realmente la epilepsia le dio a raíz de que ella tuvo una asfixia durante que yo estaba embarazada entonces la epilepsia a ella le comenzó hasta los seis meses de edad empezó realmente como unos temblores en su cuerpo que le fueron progresando y progresando hasta que le impidió ya caminar y moverse encima al año tres meses ella sufrió un episodio bien fuerte de convulsiones donde el médico no me creía que estaba convulsionando porque lamentablemente todo mundo nos cerramos en que las convulsiones deben ser solo contracciones y movimientos en todo el cuerpo no todo mundo conoce que las convulsiones hay de diferentes formas de 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 padecerla no todo mundo tiene la epilepsia de la misma manera entonces el médico que me la atendió lamentablemente no me creyó la dejó convulsionar por cinco horas aproximadamente y debido a ella ella quedó con parálisis cerebral entonces es importante hacer énfasis verdad que tremendo testimonio a las personas de que la epilepsia es una enfermedad muy seria que si no se trata a tiempo puede tener connotaciones muy graves en la vida de una persona así como en el caso de mi bebé que lamentablemente ella quedó con una parálisis bien severa porque no se atendió de inmediato si solo la dejaron en observación porque bueno realmente me trataron de madre ignorante que no sabía diferenciar una convulsión de algo que no era porque yo sabía que lo que ella estaba presentando si era convulsiones pero lamentablemente el médico que me la atendió me dijo que no literalmente me dijo usted es ignorante no sabe diferenciar una convulsión de algo que no es yo soy el médico yo sé lo que lo que está presentando su niña y solo son temblores normales pero esos temblores fueron haciéndose más y más fuerte hasta tener convulsiones tónicas clónicas en donde la niña se hizo pipí se hizo pupú blanqueó los ojos y literalmente yo miré frente a mis ojos que no podía hacer nada por ella y que se estaba muriendo y no tenía yo una solución o sea yo sabía que se le podía hacer pero lamentablemente no estaba en mis manos el que le pusiera el medicamento porque esa ya era decisión del médico ¿dónde fue eso? en el seguro social ¿aquí en Tegucigalpa? sí ¿hace cuánto fue eso? ella tenía un año tres meses ¿qué hacemos doctora con esto? bien esta es una enfermedad desatendida mal comprendida el sistema de salud tiene una deuda con estos pacientes uno los médicos necesitan igual que los pacientes entender que hay varios tipos de epilepsia que hay múltiples causas que hay manifestaciones que no son convulsivas y que necesita tratarse temprano que necesita captarse a tiempo el sistema de salud tiene que ofrecer métodos diagnósticos porque son caros y un pobre no se lo puede pagar por sí mismo también se necesita un programa de epilepsia para el país porque uno de cada 100 hondureños tiene epilepsia o ha tenido epilepsia en algún momento en su vida cuando usted entra a un lugar a una reunión alguna persona ahí tuvo o tiene epilepsia ¿se cura la epilepsia? es frecuente hay algunas formas que se curan con la edad ¿verdad? y dependiendo de las causas porque pueden haber causas que no son que no pueden volver atrás ¿verdad? hay traumas hay cicatrices hay secuelas de infecciones hay malformaciones hay causas hereditarias muchas de las epilepsias hereditarias si se curan con el tiempo los traumas craneales por accidentes incluso por violencia doméstica lo hemos visto es tremendo y tumores derrames hay múltiples causas y yo quiero aprovechar para decir aquí licenciado que no le tengan miedo a la persona con epilepsia la epilepsia no es contagiosa y la epilepsia no es un mal espíritu que se le va a pasar a usted ¿verdad? porque existe ese mito y es parte del estigma esto es lo que sufre esta gente ¿verdad? y sabe que en Honduras solo habemos cuatro epileptólogos y neuroradiólogos solo hay dos y los hospitales no tienen o tomógrafo o no tienen resonancia magnética generalmente no tienen encefalógrafo tampoco así que diagnosticar una epilepsia se vuelve toda una aventura para los pacientes y lograr un buen tratamiento más todavía hay entre dos hay 15 antiepilépticos disponibles en el mercado pero de esos los centros de salud ofrecen dos o tres y los hospitales públicos tres a cuatro es una carencia terrible no estamos haciendo cirugía de epilepsia no hay clínicas de dieta especial para epilepsia porque es uno de los tratamientos que hay y el apoyo psicológico falta también y un programa de educación para evitar la discriminación así que pues es una lucha y por eso yo como neuróloga estudié epilepsia porque consideré que había una alta vulnerabilidad en estos pacientes muy poca atención y todavía al día de hoy el sistema de salud tiene una deuda con estos pacientes y después de y durante la pandemia esto fue peor ¿verdad? los pacientes vieron cómo subieron de precio los medicamentos no podían ir a sus citas muchos murieron por crisis descontroladas y hay una cosa que muchos olvidan ¿verdad? es que a veces la epilepsia sí puede matar por crisis mal controladas he sabido por ejemplo de cosas tan tremendas como que las ambulancias del sistema público no tienen medicamentos para tratar a alguien que va convulsionando me di cuenta hace poco de que como no hay no llevan recetas o no hay un médico que ve en la ambulancia entonces no pueden aplicar un medicamento fue el reporte que tuve y yo dije eso es una barbaridad no es posible que una cosa tan elemental como un diazepam no lo tengamos ahí listo para atender una emergencia y entonces el mensaje que siempre ha tenido la asociación para la lucha contra la epilepsia en Honduras y que muchos médicos apoyamos es que tiene que haber un programa de epilepsia en el país tiene que haber recursos diagnósticos y tiene que haber acceso a medicamentos porque la mayor parte de los pacientes cerca de 60% lo compran de su bolsa porque no hay en el centro de salud y hay otra cosa licenciado nadie vigila la calidad de esos medicamentos muchos de ellos como dicen parecen harina porque hasta las tabletas las defecan completas disculpen que lo diga pero es lo que me dicen a mi los pacientes entonces no podemos estar con el no hay y dejando a esta población desatendida como muchos otros pacientes neurológicos este medicamento cuando no lo quieren en un centro de salud o un hospital tienen que salirlo a comprar a una farmacia privada son caros son medicamentos caros un tratamiento de epilepsia puede costarle a usted entre 2 a 6 mil o 7 mil lempiras mensuales si usted usa las marcas y los medicamentos de última generación si usa los de menor precio usted puede estar invirtiendo entre mil y tres mil lempiras mensuales como hace Sheila para el medicamento para su niña en cierta forma una parte nos la proporciona la fundación la fundación sanuca para la comunidad nos ayuda cuando ellos tienen medicamento y no pueden proveer realmente nos lo dan nos lo dan sin ningún costo ya depende de usted si quiere donar para la misma fundación por ese medicamento otra parte a veces se la da el seguro social por así decirlo pero a veces no hay ni en el seguro ni en la fundación porque la fundación también es a base de donaciones que se mantiene entonces ahí si nos toca a nosotros postearle los medicamentos y realmente tienen que ser al día no se puede esperar como hoy no tiene hoy no se lo voy a dar ¿qué pasa Jonathan en su tratamiento es una pastilla diaria o en qué consiste? son tres pastillas diarias tres pastillas diarias ¿qué pasa si usted no se toma esas tres pastillas diariamente? puedo tener pequeña crisis de epilepsia o convulsión en este caso lo que decía Sheila de quedarme viendo un solo lugar y temblar o cosas por el estilo y si son caras porque hubo un tiempo que no tenía ni la fundación y de lo más barato eran dos mil lempiras el más barato y ahora gracias a Dios la fundación y una parte que se compran me dice me dice que a veces tiene cura ¿verdad doctora? a veces tiene cura y los síntomas ¿cuáles son los síntomas de una persona con epilepsia? que no ha sido diagnosticado el más conocido obviamente son las convulsiones es el cuadro que todo mundo reconoce pero hay crisis que son sutiles dependiendo de la parte del cerebro donde hay una descarga eléctrica cerebral la epilepsia es una enfermedad eléctrica del cerebro para todos los que escuchan como les decía no se contagia no es un mal espíritu es un problema biológico dependiendo de la función del cerebro puede haber sensaciones anormales como un temblor un calor en una parte del cuerpo un movimiento que parece un temblor incontrolable alucinaciones puede ser que escuchen cosas que son alucinaciones auditivas algunos pacientes se quedan idos y salen caminando sin sentido como borrachos les dicen a veces verdad y en realidad es que están desconectados o tienen sensaciones estomacales que bajan que ascienden perdón desde del estómago al cerebro y están las formas genéticas que son los brincos como tics verdad que se llaman mioclonías médicamente y están las ausencias múltiples tipos de síntomas que tenemos que aprender igual que tenemos que aprender cómo dar primeros auxilios en cada uno de ellos ¿y qué la causa? causas hereditarias mutaciones genéticas es decir va en la herencia de algunas familias tumores atención del parto que causó algún daño en el cerebro de los bebés los derrames malformaciones congénitas hay parásitos también que se pueden ir al cerebro aquí tuvimos una gran campaña contra la neurocisticercosis en Honduras y hay causas tóxicas hay múltiples tipos ¿cuál sería el mensaje? usted tiene una camisa que dice que dice yo me uno a la lucha contra la epilepsia esta es la asociación de lucha contra la epilepsia en Honduras en Honduras ¿cuál es el mensaje que nos quiere dejar esta noche? sí bueno es precisamente la asociación está en esa la idea nuestra es unirnos para educar para de alguna forma lo que él mencionaba que no se haga bullying perdón con la CIA también de alguna forma no al estigma que la gente si alguien quiere ayudar a la asociación ¿cómo puede hacer? se puede acercar a través del Facebook tenemos un Facebook también nos gustaría convocar a las otras organizaciones que trabajan a nivel neurológico queremos hacer una reunión el día 20 el sábado 20 en el Centro Comercial Centroamérica donde está la fundación 20 de mayo 20 de mayo vamos a promover esa reunión a las 3 de la tarde para educar nosotros en el caso de la asociación y en el caso también de mi organización que se llama Walabis que somos un grupo de artistas hemos hecho varios hicimos un video que se llama la cita de Carlitos que trata de informar sobre cómo enterarnos de lo que consiste la epilepsia es un video con títeres que puede mostrar a la familia vamos a promover esa reunión del 20 de mayo ¿le parece doctora? a las 3 de la tarde el 20 de mayo en el Centro Comercial Centroamérica una convocatoria para que las redes de pacientes con problemas neurológicos se unan porque si no hacen abogacía juntos es difícil que logren muchas cosas Sheila muchas gracias ánimo gracias 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 Jonathan por haber venido gracias gracias a usted también gracias doctora como siempre muchas gracias gracias por su lucha gracias por darle voz a estos pacientes que muy difícilmente la elevan es muy especial lo que hoy mismo ha hecho el día de hoy levantando la causa de la epilepsia en Honduras créame que es es único muchas gracias gracias a usted doctora gracias a ustedes por su atención buenas noches y que estén bien gracias a usted gracias a usted